Mi Gente Gourmet, ¿se han preguntado por qué son Mi Gente Gourmet? Eso se los cuento en otra oportunidad. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una cuenta regresiva que lo había visto. Y no. El remix de Despacito de Josephine. ¡No va a ser! Claro que no está, claro que no está. ¿Me vas a dañar la toma? Claro que no está, claro que aquí está, aquí está. ¡Corte, corte, corte! ¡Acción! Hoy les traigo 10 videos que ver antes de morir, según yo. ¡Corte, corte, corte! ¿Pero por qué? ¡Ese no es el vestuario, corte! ¿Ese no es el vestuario? ¡No, corte! ¡Ah! La verdad les traigo unos videos que en lo particular me gustan mucho. Así que déjame en los comentarios cuál de ellos fue tu video favorito. Y en la posición número 10 tenemos un video que se titula La Gorda Voladora. ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Go, jalisa! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh, uh, no! ¡Vamos a 90 estés! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh, oh! ¿Estás bien? ¡Suscríbete! Amistad En el puesto número 8 Se titula El Pálido Lo que pasa es que bueno Estoy pálido Aquí se vino La demencia tripear toda mierda El que se quedó pegado se quedó pegado Y el número 7 Es un clásico con el que casi todos Nos hemos reído Tengo una rabia tan grande No le enseñaron a respetar a su madre Respete a su madre Respete, respete Señora Después no se vaya a negar Eso no es obligado Eso es que la persona quiera Maldita mujer Maldita mujer Mírales, no te vayas a negar Todo lo que me has dicho Pero yo la tumbé Maldita mujer Maldita mujer Mira, hazme el favor Y me respetas Señora, por favor Porque yo soy una señora Me respetas El puesto número 6 Se lo llevan las clases de vocalización de Álvaro Clemente Vamos a comenzar entonces No 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 En el puesto número 5 No, no, no Ya esto me parece una falta de respeto Me ofendió Me parece una falta de respeto Y más la contestación Que es como de Ni parece de coach Parece como de alguien que es principiante Y según yo llevan muchos años ya en esta carrera Para la posición número 4 Tienen que admitir que mis videos son los mejores O no Lo que se ve no se pregunta A usted le interesa mucho Lo pregunto Dicen que lo que se ve no se pregunta Mi hijo Haskell No doy risa Para el puesto número 3 Vamos a ponernos serios Por favor director Música seria Y es el video de Alejo y Goa Cuando suena tu canción favorita En el anhelado puesto número 2 Tenemos una canción Que marcó un antes y un después Para la vida de todos Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé Yasuri Yamilé Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé Te metes conmigo, te saco la gile Te dejo una ye, que no es de ye, ye Sino de Yasuri Yasuri Yamilé Ella es Yasuri, Yasuri Yamilé, te metes con ella, te saca la gilet Ella es el yeyye, le gusta el frappé, ir a discoteca en su Mercedes B Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé, Yasuri Yamilé Te gusta el guaracuara pa' bajarlo con té Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé, te gusta el guaracuara pa' bajarlo con té Yasuri Yamilé, Yasuri Yamilé, te metes conmigo, te saco la gilet Te dejo una ye, que no es de yeyye, sino de Yasuri, Yasuri Yamilé Yasuri Yamilé, Yasuri Yamilé, Yasuri Yamilé Vivo en el chorrillo con mis ocho chiquillos, comiendo chorizo y parqueo en veranillo Yami, 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 te gusta la salsa, también el reggae Yami, Yami Y ahora sí señores, este es el puesto número uno que no puedes dejar de ver antes de morir He's a morir He's a morir What? ¿Qué? ¿Qué? ¡Como! ¡Hu! 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 ¡Ah! Y esto fue todo, no olvides compartir este video con todos tus amigos, suscríbete y dale like, si quieres que comente algún video o hable de algún tema en específico, solamente déjamelo en los comentarios, y los saludos de esta semana son para mis niñas gourmet, Ana María Blanco, Neidy Carolina y Ruth Tejada, y para mis panas gourmet, David Castillo, Alexander Tobar y Carlos Vipalma, si quieres recibir saludos en mi próximo video, solamente ve a la publicación, en mi muro de Facebook, compártelo y etiqueta a 5 amigos, y esto fue todo, los amo y hasta un próximo video.